Hola a todos, soy DonPJC y esto es Hollow Knight Esta vez estoy, bueno, pues llevo como 20 minutos por aquí perdiéndome La verdad Y bueno, pues digo, bueno, me voy a poner a grabar ya un poquito Que ya es hora Y madre mía, vale, ahora salimos aquí en paramos públicos No me interesa No me interesa, a ver, vamos a ver Estamos en cruces olvidados Y a mí lo que me interesaría sería salir de aquí realmente Lo que me interesa realmente es buscar un gusanito Que creo que no podía pillar en su día Y ahora ya sí puedo y que estaba por aquí, pero no lo encuentro El banco más cercano aquí a la derecha Ahí hay como una especie de oasis, no de oasis, de balneario Que lo conocíamos ya, pero nada O sea, es que pone ahí como el símbolo de un, no sé, de un gusano Pero, no sé, me raya eso En fin, tendríamos que irnos de aquí hacia arriba del todo Porque como veis ya tengo 1800 Para comprar la linternita Ahora mismo tengo un cacamental Que flipas Y aquí abajo Aquí abajo Allí a la derecha No sé lo que es ¿Qué es eso de ahí a la derecha, gente? Voy a bajar un momento ¿Qué es esto de aquí a la derecha, tío? Ah, vale El tío este Ok Lo has roto Te he dado ese amuleto como regalo Y lo has roto Maldito patoso, asqueroso Discúlpate Pídelo amablemente y te lo regalaré Te lo arreglaré, vale Dame geo y lo arreglaré ¿Cuánto geo? ¿En serio? 150 ¿Y cuál era el...? ¿Cuál era el que he roto, tío? El de darme más geo, ¿no? Hombre, pues yo creo que podía ser interesant... Nah, mira, el carajo, tío Es que... Es que al final Al final es lo que hay, gente Al final es lo que hay Que se vaya a tomar por full, colega Nos vamos para arribita de nuevo Y sin ningún problema ¡Ay! ¡Joder! ¡Qué susto, coño! Vámonos Y vámonos En serio, lo susto que me llevo yo Los flipa un poquito Por aquí es No, por aquí no es Decía yo que no me sonaba El por ahí Vale, pues Lo dicho Vámonos a comprar directamente El farol El farol La bombilla La luz Yo que sé Lo que sea Vale Y creo que por aquí arribita Puede ser Por aquí incluso Sí, es aquí Es aquí Vale, por aquí a la derecha Igual estaba el gusanito Este, no No, no, no Había gusanos Que no se podían matar Igual era por aquí a la derecha Quizás Joder, es que no me salta, tío No, pero por aquí no hay No hay No hay nada No hay nada Por aquí Sé que no me he metido bien Pero estoy O sea Es que Joder Ahí es Aquí era, tío Venga, pues De puta madre Buenísima Ojo con la tos Vale, a ver Este tío nos dará algo Igual nos da 50 Bueno, nos ha dado una piedra En este caso Así que Genial Ya tenemos Ah no, canción de larvas Qué cojones Qué mierda es esta, tío Canción de larva De larva Es un talismán Contiene la gratitud De las larvas Liberadas Consigue alma Al recibir daño Bueno No está mal Realmente Lo que sí que necesitaría Serían más muecas Porque entonces pondría ese No está mal Porque al recibir daño Ya sabes que yo recibo también Muchos años O sea que Me cago en Satanás Vale Vamos allá Pues mira qué bien, tío Lo llevo buscando todo el rato Y no lo encuentro Y ahora Sin buscarlo tanto Pues lo encuentro Muy bien pues Pues, 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 pues Pues Vamos a curarnos un poquitín Vamos a ir por aquí Y vamos a comprarle ya por fin Al colegui El candil El linterna de lumélula Supongo que esto ya estará Para mí Completo 1800 menos Y ahora Podríamos intentar ir A por el loco Ese Bueno, ahora Supuestamente Como que tenemos más luz Pero no sabría yo decir Si eso es así o no Ahora habría que ir A alguna zona Pero no recuerdo A qué zona hay que ir Tío, es que En serio Esto es una rayadura, amigo Vale Estación de la reina Es donde yo quiero ir Realmente Almacenes No Almacenes de la ciudad Es donde yo quiero ir Así que creo que Tengo que ir a la estación Para hacer lo que quiero hacer Vamos a ver si Si puedo hacerlo En serio Es que los mapas estos Me rayan a mí Un huevo De verdad Vale Habría que ir Totalmente Hacia la izquierda Gente Totalmente Hacia la izquierda Totalmente 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 El recorrido Es muy similar Vale, ok Y luego tendríamos Otro recorrido Vale Que es Donde Cruces olvidados No O si Voy a ir ahí Un momentito Es que Es un lío Gente Tengo que Es que El otro día Nos enfrentamos A un tío Que me mató Pero claro No sé No sé Donde era Vale Vale Voy a ir Por aquí Un momentito Amigo Vale Esta es la zona Oscurita Vale Y un momentito Y voy a ir un poquito más arriba Porque creo que arriba Está lo que viene siendo La mina Entonces ¿No? O el Sí, creo que la mina ¿No? O no sé lo que hay aquí Aquí que hay La mina Exacto La mina La cual Pues no puedo Vamos a ir A ver si ha cambiado algo La historia O lo que sea Ya que estamos Total No nos No nos pasa nada ¿No? Por ir No Todavía no podemos Ir aquí Hacia abajo Tío Que coraje Me gustaría Ir muchísimo Hacia esa zona Pero bueno En fin Será fin Es lo que hay Vale Vale Pues vamos a la zona Oscura Creo que ya es el momento Y para eso hemos comprado También la Lamparilla Así que Venga Vamos a ver Que tal está Esta zona La cual Inspeccionar Esto que mierda Es una máquina De pedazo Con el símbolo Pues mira Tenemos lo justo Amigo Muy buenas Compañero Am Llámame loco Pero esto a mi no me Bueno Pues mira Ha salido bien Ha salido bien No sé muy bien Cómo son esos Enemigos Pero me rayan Un poquete Muy bien Esto me da cosas O algo No me da nada Que me va a dar Hombre Que me va a dar A ver Se me caen los Auriculururus A ver Que tenemos por aquí Un asiento Ah no Es una mesa Simplemente Pero me podría sentar También Cumbre De cristal Vale Aquí obviamente No tenemos mapa Es zona nueva Así que Si señor Vale Son enemigos Fáciles Me dan muy poquito Dinero Y bueno Ahí hay Con chiles Que no me he fijado Vale Esto pinta Pinta interesante Cuanto menos Por cierto Vale Vamos a ver Vamos a ver Que tenemos Por aquí En la parte superior Tenemos que estar atento A ver Si escuchamos Un lamento O el talareo De Cornefier Este tío Vale No se puede ir Igual no tenemos Doble salto En el juego Porque Bueno Igual si que lo desbloqueamos Pero no se Es que me dan Seis monedas Tío Es Es Poquísimo Que es eso A ver Por ahí hay algo No 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 hay nada No No Por aquí arriba No hay nada No 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 Y muero Vale 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 Esto Está graciosete Madre mía Que esta es súper Rápido Y gente Dámelo todo Arriba Tenemos abajo Un niño Picando Aquí los niños Pican mucho Ah no No Que el No está Tranquilito Amiguito Ah mira Tenemos ahí Bueno aquí tenemos Para un ascensor Y tenemos un banco A la izquierda El cual obviamente Vamos a utilizar Así que Perfecto Muy bien Buenas Que haces Niño Asqueroso Agresivo Vámonos No sé si da mucho Yo creo que no da mucho La verdad Pero bueno A ver Por aquí tenemos más subida Ocuito 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 Y esto Que chulo Que chulo Que me ha dado Me ha dado Otra vez Por fin Pengao De cuidado Ah vale Que genial Soy imbécil Muy bien Muy bien Pues Me cago Empa Muy bien Muy bien Muy bien Hombre Pues de momento Estoy Haciendo esto Sin ningún problema La verdad Aquí ya se pone La razón más seria Bueno Mira que Iba a decir Mira que tenemos Aquí ¿No? Pero Polines Esta zona es Uy 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 Para darme Esta zona es Más chunga Lo que no entiendo Lo que no entiendo Realmente Es cuál es El sentido Ahora mismo Buenísima El sentido De ir ahí arriba Tío ¿Cuál es el sentido? Me cago en todo Yo puedes Ah no Que no puedes saltar No Ah no Si que puedes Pues no sé Porque no me iba el mando Es que ahí No hay nada ¿No? ¿Ahí que hay? Ahí no hay nada O sea Ir a esta zona Es tontería ¿No? Ir a esta zona Es para ir ahí Amigo Es para el Mierda ese Ok Vamos Es obligatorio Para eso Vale 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 Venga Joder Que no me salta Tío Vamos a practicar El salto ¿Lo ves? ¿Lo ves? O sea Claro Tío Que no sé Vale Pero yo creo Que lo he hecho mal Es que también No No me lo esperaba No me lo esperaba ¿Qué? Me estoy quedando Muy mal Vale 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 No me lo creo Que me haya quedado ahí ¿Really? Bueno Pues vamos a pasar un poco Porque visto Lo visto Evaristo No está esto muy bien Me da mucho miedo El ponerme aquí Por eso me daba miedo No vamos a jugárnosla Tenemos dos de vida No tengo ganas de Amigo que esto está cerrado Bueno ¿Qué cojones? Voy a intentarlo otra vez ¿No? O sea Ah Pero ahí no puedo ir ¿Qué gente? ¿Lo intento otra vez? ¿O no? Yo creo que sí Yo creo que podría intentarlo Perfectamente Vámonos Otra vez Exactamente igual ¿Eh? Vale Es que aquí es obligatorio Es que no No me da A ver Es que no Vale Sí O sea Es que Vale Vale Es que el problema Que estoy teniendo Es con el dash ¿Vale? Que creo que no puede Que no existe el dash Y sí que existe O sea Que no No habría problema Joder Coño Venga Tío Paciencia Vale Ok Interesante Venga Vamos a intentar Hacerlo esta vez Bien Que no es tan complicado Ponchiles Claro Claro Tío Es que era Era Sencilluti Era Sencilluti No lo siguiente Lo que pasa Que sin utilizar el dash Pues La verdad Es que era Mucho más complicado ¿No? Esta Esto Esto Tío Me están Rallando Todos Todos Mueren O algo O Que tal No Parece que no mueren ¿No? Que cojones Que susto Me he pegado Vale Esto es super interesante Esto es super Tranquilito Esto es super interesante A ver Aquí De momento Sin ningún banco No voy a ir Vale Lo tengo ya claro Pero es super interesante Gente Buenísima Si es que eres inútil No lo siguiente Ven 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 Por la calle Ay Madre En fin Vale A ver El banco Estaba por aquí Abajo Supuestamente Así que Venga Vamos a ir A por el banco Y nos Dejamos De tontas Yo no sé Ya ni dónde Estaba el banco Ni nada Si Perfecto A por el banco Que vamos A ver aquí La oscuridad Bueno Aquí no hay ningún Símbolo de banco Ah mira Aquí está Conchile Mira que estaba cerca Gente Es que me lo esperaba mucho Mapa actualizado Claro Si tuviera mapa Pero no tengo mapa En fin De todas formas Se actualiza cuando lo tengamos O sea que Buenísima Aquí el punto Por aquí a la derecha También podemos ir La pregunta es ¿Para qué eso? ¿Qué bicho es ese tío? Qué guapo ¿No? Vale 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 Va por mí Directamente Ah que Ah Qué cojones Mira lo que ha hecho Tú Esto se rompe Menos mal Porque si no El volver Como Como que complicado ¿No? Estoy simplemente Investigando la zona Un poquito No me interesa Investigar más Por ahí Lo que me interesa En buscar Al corneciere Este de los De los cojones Vale Vale Uy Riliniga No Vale Vale Estoy un poquito Jodidillo Vale Creo que era por abajo Pero bueno Estamos en Vale Esta zona Creo que la conozco Un poquito Vale Vale Y vale Por aquí Por aquí ya estaba El banco De nuevo Estoy investigando Un poquito Simplemente El banco Estaba aquí abajo ¿No? Si no me equivoco Ahí está Porque Porque me tengo Tengo que situar Estoy sin mapa Y eso Vale Y esto Pues guay Esto se rompe O algo No No Pero muy bonito El detalle Vale Por ahí arriba Se puede ir También Eso es para nada Y aquí Llegamos a la zona De aquí al lado O sea que Guay Y otro huevo de estos Que son Muy importantes Realmente Por ahí creo que No se puede ir Vale Y ya estaría Genial Joder Tío Con la mierda Buenísima Vale Estoy Simplemente Estoy explorando Un poco Ya sé que estoy Aquí en plan Gallina Y tal Pero bueno En fin Vamos a ir Por la zona Esta de Superior Vale La zona Esta izquierda Y Vámonos Vamos a escapar Un poquito De él A ver Esta zona Ok La zona De la Aquí se llega Lo mismo Ok Estupendo Esta es la zona Que yo conozco Y por aquí hay algo No, no O si No, no hay nada Vale Perfecto Es que hay que Estructurar el mapa La cabecita Amigos Vale No creo que este tío De mucho dinero Porque es muy manco Pero algo da Venga tío En serio Ahí está Como veis Le he estado dando Más golpes Para aguantar Un poquito más Era lo suyo Y más Si me voy a curar Completamente Voy a hacer lo mismo Otra vez ¿Por qué? Pues porque no Conozco la zona Hay que tener Ya un poquito De cuidado Y ya está No sé si dándole Por detrás Me da algo De almas O no Pero bueno Yo espero que sí Vale Vamos a ver Que tenemos Entonces por aquí Arribita A ver A ver Porque teníamos Porque teníamos Lo de los rayos Estos tan Interesantes Y chupipirulis Pero parece Que de momento Nos hemos librado Pero bien Pero muy Pero que muy bien Y esto Es que se veía Que se podía Entrar Vale Esta Uy Esta zona Creo que no llegamos Ni de coña ¿No? Porque Vale Sí creo que Sí que llegamos Pero Madre mía Chaval Bueno Y ahora Como volvemos Ahí Esto va a ser Súper Apoteósico No Lo siguiente Aquí manitas No O sea Pero esto ¿Qué es? Aquí no podemos ir No Hostia Le he liado Bien 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 Menos mal No 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 Mal Mal Uy Vale Aquí yo no voy a ir Creo que Hay que tener O muchas manos O doble salto Una de dos Ahí yo no voy Ni de coña Y si me está diciendo El juego Que aquí hay que tener Ya Un doble salto Y nosotros no Tenemos Mira Aquí hay un pergamino De esto Así que Cornefiel Puede estar por aquí Yo oyo el nombre Del Cornefiel este No sé como lo pronuncio Pero Pero por aquí Yo no lo escucho Pero bueno Pero bueno Pero y esto ¿Qué es? Ah Que me matan Directamente Muy inteligente Está bien pensado Para que no aproveches El bug De la inmunidad Vale ¿Se da la vuelta Amigo o qué? No se da la vuelta El colegui Nos aprovechamos De él Totalmente Vamos Que si nos aprovechamos Amigos Ahí Vale Bueno Aquí arriba Vamos a investigar Ya de paso A ver Que hay aquí Arriba Ah Buenísima La puntería Que tienes Amigo Ah Que esto Está cerrado Estupendo Eso también Está cerrado Está cerrado Todo No ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Eh ¿No es ¿Qué cojones? O ¿Qué cojones? ¿Só Estoy viendo para qué coño quiero ir aquí O sea ¿Para qué me voy a meter en ese Peren final? Es lo que yo estoy Vale Ahí hay dinerito fresquito Ahí hay más dinerito fresquito Pero hay muchos parguilitas ¡Jolín! Esto se complica, gente Ah, pero podemos abrir eso Sí, pero ¿para qué realmente? Voy a esperar a que eso gire No No me lo creo, tío ¿En serio, tío? ¿Has tenido otra lucky? Bueno, no pasa nada Igual morimos, eh Peña, o sea A ver, espérate que este Es muy gracioso Vale Hombre, es que sin ningún enemigo, pues Las cosas no son tan complicadas, ¿no? Pero, je Tú metes ahí a A los mineros estos Voy a bajar el volumen, por cierto Un poquitín Y se complica, ¿eh? Se complica Vale El amigo este Vamos a bajar de nuevo, ¿eh? ¿Qué cojones? Vamos a aprovechar el bug Matando a este mierda Y ya está Dame el money, al menos Vale Vale, no Si le doy en la parte de atrás No me No me llena de energía Nada, tío Espérate que me va a reventar Seguro Vale Y ya con esto, pues Voy un poquito más Segurito, gente Hombre Hombre, te diré Ya te digo yo, amigo A ver Esto no es tan complicado Real Real El problema es ese El problema es que me matan No Pero, tío Es que no me da tiempo Que no me da tiempo Pero bueno, pero Es que no me la quiero jugar Tampoco Tanto, ¿eh? Ahora Ah, ¿qué? ¿Qué? Bueno, vale No pasa nada No pasa nada Es que eres tonto, Pablo Eres tonto No lo siento Venga, va Ya está Eh, así Venga, vámonos Hola ¿Y eso? Vale, tenemos Es que Es que Antonio Antonio, Antonio, ¿eh? Hay que tener Cuidadito ahí, ¿eh? Hay que tener Cuidadito ahí, amigos Hay que tener Cuidadito ahí Pero tena En fin Una más Y ahí lo dejo Ahí lo dejo En plan de que No necesito más nada Muy bien Vamos a ver Ahora Joder, colega En serio Really, nigga Really Vale Vale A ver El problema Realmente Está en este Mira, tío No me puedes matar Así, colega Pero bueno Sí que puede Sí que puede Es que Es que no sé Por qué No me da Tiempo, tío Este va Este va muy rápido Antonio, este va muy rápido No Pero ¿Por qué Se me ha ido A la derecha? Es que Es lo que Me jode Amigo Es lo que Me jode Es que Me jode Un huevo, tío ¿Por qué Me ha ido A la derecha? ¿Tronco? Es que Igual hubiese muerto Vale Es que No me las quiero jugar Aquí Joder Es que El cofre Ese tiene Cosas chulas Vamos Seguro Lo que pasa Es que No tengo ganas De estar todo el rato Así tampoco Hombre Antonio Ay, señor Vale Una más Y se acabó Se es el ulti Ay Me cago Que no No me lo esperaba Joder Y no me salta Es que estoy De verdad Estoy hasta Lo cuento De que las cosas De que no me salte Y todo el rollo Tío Buenísima Vale Vale Ahora Estamos O sea Tenemos seis Tenemos un huevo De intentos Gente Tenemos Al menos Seis Intentos Si La lío Así Y me quedo Ahí En serio Bueno Ok Amigo Tenemos Tres Intentos Más Rápido Pablo Más Rápido Vale Vale No Uy Vale 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 Ya hemos encontrado El truquito De ese Vale De ese ultimo Lo hemos encontrado Vale Vamos a ver Que hay abajo Ojalá Ya Hombre Mira Mira Tu que bien Tenemos Un atajito Aunque mi objetivo Wow Chavales De que gracioso Me cago Me cago Me cago Me cago Vale Y ahora Que hago Me voy Me voy A donde Vale Esta era la Sora chunga No Si Vale 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 Adiós Madre mía Como he esquivado Eso Gente Que no lo se Ni yo Aquí Ya hemos estado Donde Esta Aquí El banquito Muy bien Me gustaría Ir otra vez A la zona Esa Tío Pero Es que Claro Llegar Es Super Gracioso ¿Por qué no me saltas Cojones? Claro Claro Ya estamos Estupendamente Esto que es Amigo Aquí había otra zona Que no he ido Lol 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 No he saltado Ahí Yo no he saltado Gente Vale Uy 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 Está Está pesadita La cosa Esta No me lo creo Tío ¿Por qué no me ha Tenemos dos vidas Gente ¿Qué hago? Voy para donde voy Para acá voy Me retiro Lo sabía No Tío Mierda Mierda Bueno No pasa nada Porque estamos al ladito Lo que no sé Ahora mismo Es donde hemos muerto ¿Dónde era? ¿Era aquí? Ostras chaval No me acuerdo El sitio Era aquí ¿No? ¿O no? Sí 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 Creo que era Creo que era por aquí ¿No? En este Era Aquí justo Sí 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 No Le he dado Le he dado Tío Estupendo Vale Estupendo Yo que sé Yo por mí Lo intento De nuevo ¿Qué? Acabo en todo Lo inútil Que eres Hostia Pablo A ver Si no No es tan complicado Lo que pasa Que hay que Hay que pillarle Tranquillo A esto Y ya está Tío Soy muy Mariquita Soy muy Mariquita Vale Vamos a intentar Esto De todas formas Pero que Madre mía Vale Gracias Muy bien ¿Qué tenemos ahí tío? Joder Tenemos una super caída Eso en primer lugar Lo sabía Buenas ¿Qué tal? Mira Me voy a curar Por los loles Inspeccionar Ah Aquí hemos estado Maldito Todo aquello Que se vuelvan Contra el rey Aquí hemos llegado A estar O algo No ¿Por qué me suena Entonces? Igual si hemos estado Aquí No Joder No 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 hemos estado Aquí ¿Esto qué es? Inspeccionar Para proteger El receptáculo Los soñadores Duermen Monomon Monomon La maestra En sus archivos Rodeadas de niebla Luriel El vigilante En su torre Observando la ciudad Erra La bestia En su guarida Entre la Profunda oscuridad Más allá del reino A través de su devolución De su devoción Holonest Durará toda la eternidad Muy bonito Pero no me dan nada ¿No? Ubicaciones de soñadores Añadidas al mapa Sí señor Pues eso me han dado Esto está bien No avances más Pequeña sombra ¿Qué le lleva a escapar De la oscuridad? ¿Qué le lleva a volver A este reino sagrado? ¿Una llamada más allá De los resellos? ¿Del receptáculo? ¿O de la luz cautiva? ¿Se romperían los sellos? No se puede deshacer Pero el receptáculo Se debilita La plaga vuelve a aparecer Hay que deshacerlos Pero nuestros sellos Permanecen Nuestro deber Se mantiene Hay que echarle Nuestro deber Se mantiene Ah De hacerse De puta madre De puta madre ¿Y estos quiénes son? ¡Oli! ¿Me dais mucha salud? Desvanecete Pequeña sombra Desvanecete Y déjanos Tormir en paz ¿Qué han hecho, tío? Me han Me han llevado a otro sitio ¿No? Como me imaginaba Vale ¿Y ahora qué hago? ¿Muero así tal cual? ¿O qué? Buenas Ah Menos mal Ya me iba a tirar Gente A ver Que yo sé mucho De liarla Justo ahora Gracias Señora polilla Asquerosa Esto es que es tan Malditamente Fácil Que me asusta Caerme No, en serio Me asusta Tela No veas como estoy Oprimiendo La X Uy Para que me salte Tío Porque es el típico Salto tonto Que no No Que Soy gilipollas Vale, vale, vale Mira No he perdido Ni Ni Vale, vale Pues ya Se me ha quitado el miedo Gente Claro Es que uno no sabe Que coño va a pasar Si Al morir Donde aparece Pero han sido Joder Pablo Que te pasa Que te Me pongo nervioso No, venga Ya está Fuera de tontería Pablo Calma Calma Please Calma Al final me van a poner Un Una rampa o algo Un puente me van a poner a mi Porque yo soy especialito Gente Soy especialito Hola Escuchar Que destino tan haciado Te han impuesto Abandonarte En este espacio Entre cuerpo Y alma Aceptarás Su veredicto Y te desvanecerás Paulatinamente O tomarás el arma Ante ti Y te abrirás Pasos a blazos Para escapar De este sueño Triste y olvidado Pues lo segundo Me gusta más La verdad Y me das Que Ojito Que es esto Tío Aguijón Aguijón Onírico Ojito Mantener triángulo Para cargar y cortar Con el aguijón Figuras Esos soñadores Usaron el poder Que les quedaba Y te arrastraron A este lugar oculto Pero el talismán Que llevas ahora El aguijón Onírico Puede cortar el velo Que separa nuestros sueños Del mundo De los despiertos Ni los propios soñadores Pueden ocultarse De tal arma Aunque debo admitirlo Ese filo sagrado Se ha mellado Con el tiempo Quizás juntos Podamos restaurar Su poder Solo tienes que Traerme esencia Esencia Los efectos Valiosos De luz De los que están Hechos los sueños Recógela Cuando la encuentres Y tráemela Cuando tengamos suficiente Podremos hacer maravillas Juntos Sal al mundo Portador Portador Caza la esencia Que allí se encuentra Reúne cien de esencia Y vuelve aquí Te enseñaré Más Todavía te falta práctica Con... Sí, sí Vale, ok ¿Lo has visto? Esas plantas susurrantes Que crecen por todo Este viejo reino Creo que hay Una justo afuera ¿Por qué no pruebas A golpearla Con tu aguijón Onírico? A ver qué pasa Vale, pues lo haremos ¿Qué más? Vale, y otra vez lo mismo ¿No? Vale, perfecto Me da ahí una pistita Con el triángulo, gente Nuevos botoncitos Tierras de reposo Joder, qué chulo, ¿no? ¡Oh! Estas plantas Que hemos visto 80.000 veces Vale, esto no tiene Ni un tiempo Ni nada Vale, podríamos ir por ahí Pero no vamos a ir por ahí Vamos a ir primero por aquí A pillar estas 15, 14 Cuantas hay Buenísima Esto también se tiene que abrir De alguna forma No creo que sea así Ni de coña Esto se tiene que abrir De alguna forma Que yo no sé No, es que no se puede Disparar para abajo Ni nada, tío Vale, a ver Tenemos una puerta Por aquí Teníamos otra A la derecha Yo estoy vivito No, al parecer Aquí estaban los locos Estos Para proteger el receptáculo Los soñadores duermen Mormón Bla, 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 bla Ok Si, las tres tías Estos, los tres La maestra El vigilante Y la bestia Hay que cargárselos Vale, supongo que por la izquierda Es por donde se saldrá Esto ha sido una rayada Que flipas, ¿eh? Hoy el capítulo, pues Como estáis viendo Se ha alargado un poquito más Pero, a ver Que queréis que os diga, ¿no? Si es que es lo que hay Esta, esta surprise Madre mía, chaval Vaya surprise Por ahí Epa Por aquí también se puede ir A ver que tenemos Escudo onírico Genial Muy bien Pues ya no tenemos más nada Me mola que no haya más nada Dentro que cabe, ¿no? Hemos pillado el escudo onírico Ah, el escudo Vale, ya sé para qué va a servir El escudo onírico Llámame loco Pero va a servir para Esto que es Marca de orgullo Escudo onírico Conjura un escudo Para que siga el portador E intenta protegerla Ah, qué bueno Vale, no Creía que era para recoger Eh... Todas las plantitas esas Rapiduti Por cierto Amigo Que me había dejado aquí algunas Pero bueno A ver Vamos a ver ya Amigo Y ahora cuando ya la he completado Se pone esto así Ok Ya decía yo Tío, qué raro, ¿no? Por cierto Aquí arriba ¿Qué es lo que hay? Ah, sí Aquí ya hemos Una puerta con un Star Mio Star You, mejor dicho Vale Y aquí tenemos un atajo Gente Sí, señor Oh Perdón por irme sin ti Si te... ¿En serio, tío? ¿Te has ido? Colega Ya te... No sé Ya podías haberte esperado Un poquito, ¿no? Pero bueno Mira tú que bien Un... Un barco Iba a decir Un banco Vamos a llamar esto Esto al final No sé para qué ha sido Pero... Ah, para abrir la puerta Quizás, ¿no? Madre mía Pues qué chulo, ¿no? Boca sucia Vámonos allí Y vamos a comprar el mapa Y lo dejamos justo, justo, justo ahí Madre mía Buenas Amiga Amiga no Amigo El insectito este se ha alargado ¿Sabéis qué? Que hoy el vídeo va a durar Bastante, gente Vamos a irnos primero A esta zona de aquí Joder Pero claro Ahora encuentra tú las... Las plantas esas extrañas Tío Para encontrarlas Yo he encontrado como unas 3, 4 incluso más Buenísimas Pero claro Ahora A ver cómo las encuentro, ¿no? Creo que le hemos dado 2 ¿No? Si no me equivoco Una y dos Ahí está Sí señor Y 190 Gente Va aumentando Va aumentando Sí señor Va aumentando Buenísima Amigo Vale Pues subimos Y ahora Tranquilamente Vamos a ver Que hay por aquí Si hay algo nuevo No, no La cosa esta que ya leímos En su día Y Aquí la chica Para comprarle el mapa Tenemos 600 700 Así que Pafanada Pafanada Tierras de reposo Vamos a comprarlo Sí Y ojito porque tenemos nuevas cosas Tenemos marcador de raíz susurrante Cornifer Cornifer Es como se llama Es que yo le llamo Cornifiel No sé cómo le llamo Cornifiel creo que es una marca de ropa O algo Me ha estado hablando de unas extrañas raíces susurrante Que ha estado viendo Ah amigo Vale Pues aquí tenemos los mapas Sí señor Sí señor Pues aquí tenemos los mapas Vamos a comprar lo del tirón Gente Me da igual Marcador de aguas termales Como que pa' qué Esto sí Me sobra todavía un poquito de dinero Casi 300 200 Bueno casi 300 Y podemos comprar algo de aquí Antes de nada Voy a ver un momentito Voy a ver un poquito esto A ver si el nota también ha añadido cosas nuevas Tranquilo amigo Tranquilo Esto que no me interesaba Y lo otro Vale Ok pues Por aquí no hay nadie No No Vale pues Ya está Vámonos Estupendo Vamos a comprarle aquí a la chica Un Una cosa de estas Ah Para nada Le puedo comprar dos Que cojones Le voy a comprar una Marcador de aguas termales Es que pa' qué No Para qué Tío Si ya Es que Creo que es un poco tontería Eh Y vamos a comprar el otro He comprado dos Yo creo que con dos es más que suficiente Gente Es más Yo creo que debería haber comprado uno Y ya está Pero se me ha ido la olla Se me fue la olla Amigos Vamos a hablar con este Te va bien tus aventuras abajo Pues yo tuve mi propia aventura Mientras no estabas En serio No suelo ir al cementerio del pueblo Pero pensé en ir a visitar a la tumba de una vieja amiga Mientras caminaba entre lápidas Escuché una extraña canción que provenía de cerca Una canción extremadamente siniestra Miré por todos lados buscando la fuente Entonces vi dos brillantes, horripilantes y guijantescos ojos mirándome desde una cueva oscura Hice como que no había escuchado la voz ni visto los ojos Y me escabullí de vuelta a la ciudad Mi amiga tendrá que esperar algo más tarde que la visite Muy bien, pues vamos a visitarla ¿Por qué no? Vamos a llegar a la hora de vídeo Claro que sí, amigos No sé si se refería aquí A esta especie de zona rota del puente Que dudo bastante Pero no Ya me lo imaginaba Vamos a ir entonces a la zona de la derecha O sea, a la derecha del pozo A ver qué pasa Vamos a guardar Porque lo voy a dejar ya por aquí Aquí está el cementerio Buenas Otro empuñando un arma Supongo que habrás dejado todo un reguero de cadáveres a tu paso Si no vas a dedicar un solo pensamiento a los muertos Al menos ten en consideración por el trabajo extra que das a los de mi gremio Explícate, amigo, un poco Haz según dicte tu voluntad, pequeño errante Ábrete camino hacia tu objetivo No debería quejarme Tenemos trabajo gracias a la gente como tú Muy bien ¿No me das algo? Haz según... Vale Pues estupendo Sepulturer Sepulturer Joder Sepulturero Vale, pues no tenemos... O sea, no nos dice más nada Así que... Ok ¿Qué quieres que te diga? Sí, sí, buenas Pero nada En fin Espero que os haya gustado Antes de llegar a la hora me despido Muchísimas gracias por ver el vídeo Una sorpresa esto último Tendremos el mapa marcado pues Los diferentes arbolitos y demás Y también los tres jefes Así que nada, lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!